¿Qué? ¿Estás tomando cerveza? ¡Víjate! ¡Víjate, señora! ¡Uy, qué rico! ¡Ah, mira, pez! No sabía que había cerveza para... ¡Pero! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Oye, qué te han comprado! ¡Uy, cuidado, cuidado que te come la mamá! ¡Uy, qué es eso! A ver, dámelo. ¡Uy! No te lo vas a comer, ¿no? A tu madre no le vas a morder, ¿no? ¿Ah? ¡Sientate, siéntate, siéntate! ¡Sit! ¡Sit! ¡Muy bien! ¡Ya, abre! ¡Uy! Ahí, te vas a quedar entretenido en cuarentena. ¡Sentadito! ¡No me muerdes la mano despacito! ¡Ven! ¡Sit! ¡Sit! ¡Muy bien! No me vas a morder la mano, me vas a comer despacito. ¿Ves? ¡Talico! No te gusta que te toquen tu pelota, ¿no? ¿Ah? No te gusta, te molesta, ¿no? ¡No! ¡Qué lindo el Ale jugando con su pelota! ¡Ale, Ale! ¿Qué onda eso que dicen? ¡Fiel como un perro! ¡Ahí está mi costadito acompañándome! ¡Ale! 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 ¡Está llamando el gato! ¡Hola, hola! ¡Ale! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero el gato es el que pelea! ¡Venga! ¡Ale! ¡Ay! ¿Cómo está Ale? ¡Mira acá está tu nueva amiguita! ¡Un gato con un perro! ¿Quién ha visto eso? ¿Ah? ¿Quién es más dócil? A ver quién dice. ¿El gato o el perro? ¿Quién es más amigable? ¡Mira ese gato! ¡Afírense! ¡Ah! 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 ¡Este Ale! ¡Ale! ¡Hola! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Yo no hago nada, señora! ¡Pura finta! ¡Pura finta! A ver, cuello. Me están limpiando poquito. Porque soy branquito. Todos los días. ¡Venga para allá! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola, hola! ¡Venga para acá! ¡Sit! ¡Sit! ¡Muy bien! ¡No me muerdas, ah! Un pasito. La última. ¡Diles te qué! ¡Oh! ¿Qué le dan? ¡No, fírense! ¿Quieres comer? ¡Sit! ¡Sit! ¡Primero sit! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ahora no me vas a morder, ah! ¡Tranquilito! ¡Sí, señora! ¡Voy a comer bien! ¡Tranquilito! ¡Ya! ¡Así despacito! ¡Ah! ¡A ver! ¡Crocante! ¡Sit! 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 ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Bonita! ¡Sit! 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 ¡Cometo! ¡No lo voy a morder! ¡De pasito! ¡Namá lo voy a comer! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Está bien preparadita! ¡Ah! ¡Nara le voy a hacer, señora! ¡Cómo le voy a morder! ¡Yo soy! ¡Pero! ¡Tranquilito! ¡Jejeje! ¡Como que no como hígaro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Jejeje! ¡Clarito! ¡Viente preparadito! ¡Sentadito! ¡No me muerdes la mano! ¡Despacito! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ven! ¡Sit! ¡Sit! ¡Muy bien! ¡No me vas a morder la mano! ¡Ah! ¡Vas a comer despacito! ¡Ves! ¡Jejeje! ¡No te gusta que te toquen tu pelota! ¿No? ¿Ah? ¡No te gusta! ¡Te molesta! ¿No? ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡El Ande! ¡Jugando con su pelota! ¡Ale! 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 ¡Fiel como un perro! ¡Ahí está mi costadito acompañándome! ¡Ale! 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 ¡Está llamando el gato! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ale! ¡Hola! ¡Uy! 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 ¡No sé! ¡Pero! ¿Por qué eres pleitista? ¿Ah? ¿Por qué eres pleitista? ¿Ah? ¡Ale! Los gatos son más pleitistas. Mira, el perro tranquilo con él no es. ¡Ah! Pero el gato es el que pellea. ¡Venga! ¡Ale! ¡Ay! ¿Cómo está Ale? Mira, acá está tu nueva amiguita. Un gato con un perro. ¿Quién ha visto esto? ¿Ah? ¿Quién es más dócil? A ver quién dice. ¿El gato o el perro? ¿Quién es más amigable? ¡Mírate! ¡Afírense! ¡Ale! 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 ¡Ale!